¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días a la hora que veas este video. Y solo aquí para dejarte de una manera breve cómo fue el resultado y cómo quedó el pebajancito que hicimos en el ranchillo Sagala. Esperemos que te guste. Agradecemos el apoyo, deja tu comentario, dale click a la campanita, suscríbete y síguenos y espera los demás videos que estaremos viviendo y subiendo para ti. Y amigos, diviérate usted, que está muy bien, las mejores vibras y nos vemos pronto. Nos vemos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!